Y hágase tu voluntad como en el cielo, como en el cielo también En la tierra, en la tierra venga tu reino como en el cielo también Aquí en la tierra, en la tierra venga tu reino Padre te damos gracias Señor por permitirnos estar en este lugar Señor Exaltamos tu nombre Señor en esta tarde aquí en tu iglesia Señor Ven en medio de la congregación Señor, anúncianos el nombre del Padre Glorifica a tu Padre en esta tarde Señor Jesús, oh Cristo ven a este lugar Manifiesta tu poder, manifiesta tu gloria Señor En medio de la alabanza de tu pueblo Señor Que podamos ofrecer Señor sacrificio, una ofrenda de olor agradable delante de ti Señor Oh Señor tú eres bendito, tú eres bendito, oh Cristo tú eres digno de toda la gloria Tú eres digno de toda la honra, oh Señor, oh Abba Padre nuestro en el cielo santificado sea tu nombre Que venga, que venga tu reino y hágase tu voluntad Bendito Padre, oh Padre nuestro en el cielo santificado sea tu nombre Que venga tu reino y hágase tu voluntad Bendito Padre, oh Señor, oh Señor, como en el cielo también Que en la tierra, en la tierra venga tu reino Como en el cielo también, aquí en la tierra, en la tierra venga tu reino Como en el cielo también, aquí en la tierra, en la tierra venga tu reino Como en el cielo también, aquí en la tierra, en la tierra venga tu reino Venga tu reino, oh Señor, venga tu reino Venga tu reino, oh Señor, venga tu reino, aquí en la tierra Venga a tu reino, a mi vida Señor, venga a tu reino, Señor, venga a tu reino, venga, venga a tu reino. Señor, tuyo es el reino, porque tuyo es el reino, tuyo es dominio, tuya es la gloria por siempre. Tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuyo es el dominio, tuya es la gloria por siempre. Tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuyo es dominio, tuya es la gloria por siempre. Amén tuyo y tuyo es el reino, 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 tuyo es dominio, tuya es la gloria por siempre. Amén tuyo y tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuyo es el dominio, tuya es la gloria por siempre. Amén tuyo y tuyo es el reino, 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 tuya es la gloria por siempre. Amén Por siempre Amén Por siempre Amén Por siempre Amén Por siempre La creación espera La creación espera añora Cristo ven La creación espera Y la creación añora ven Cristo ven Cristo ven la creación espera y la creación añora ven Cristo ven la creación espera la creación añora y la creación añora en Cristo ven Cristo ven y tuyo es el reino tuyo dominio tuya es la gloria por su levantamos nuestras manos y cantamos tuyo es el reino tuyo el dominio tuya es la gloria por tu es el reino tuyo es el reino tuyo el dominio tuya es la gloria por siempre Amén tuyo tuyo es el reino tuyo el dominio tuya es la gloria tuyo es el reino tuyo es el reino tuyo el dominio tuya es la gloria por siempre Amén tuyo y tuyo es el reino tuyo el dominio tuya es la gloria por siempre Amén una vez más tuyo tuyo es el reino tuyo el dominio tuya es la gloria por siempre Amén y tuyo es el reino tuyo el dominio tuya es la gloria por siempre Amén Amén nuestro dios es león león de juda el ruge con poder pelear la batalla toda rodilla se doblará ante su dios es cordero cordero de dios por nuestros pecados su sangre derramó todos se rendirán ante el cordero y el león todos se posarán delante oh 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 el viene el viene en las nubes los reyes se posarán oh 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 cadenas se romperán y todos le alabarán y nada detenar a nuestro dios nuestro dios es león león de juda el rojo con poder pelea la batalla todas rodillas se doblarán ante nuestro dios es cordero cordero de dios por nuestros pecados su sangre derramó todos se rendirán ante el cordero y el león todos se posarán delante oh 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 abranse abranse o puertas preparen el camino al rey el viene a salvar el viene a salvar el viene a salvar a traer libertad y nada detendrá abranse o puertas abranse o puertas en el camino al rey el viene a salvar el viene a salvar el viene a salvar a traer libertad y nada detendrá a nuestro dios nuestro dios es león león de juda el ruido con poder y pelea la batalla toda rodilla se doblará ante él su dios es cordero cordero de dios por nuestros pecados su sangre derramó todos se rendirán ante el cordero y el león todos se postrarán delante de él tú eres digno toda tribu lengua y nación se postrará delante del cordero el león y el león el ruido y el señor ante él se postrarán las naciones y el señor y el señor ante él se postrarán Nada detendrá a nuestro Dios Nada detendrá a nuestro Dios Nada le detendrá Nuestro Dios es león Nuestro Dios es león León se jodá Él ruge con poder Y pelea la batalla Toda rodilla se doblará ante él Nuestro Dios es cordero Codeno de Dios Por nuestros pecados Su sangre derramó Todos se rendirán Ante el cordero y el león Todos se postrarán Delante de él Oh, el signo Oh, aleluya Su Dios es león, león de humildad Bruja con poder y pelea la batalla Toda rodilla se doblará ante Nuestro Dios es cordero, cordero de Dios Por nuestros pecados, su sangre derramó Todos se rendirán ante el cordero y el león Todos apostarán de una vez más nuestro Dios Nuestro Dios es como el león de Judá Enruje con poder y pelea la batalla Toda rodilla se doblará ante Nuestro Dios es cordero, cordero de Dios Por nuestros pecados, su sangre derramó Todos se rendirán ante el cordero y el león Todos apostarán de una vez más nuestro Dios Nuestro Dios es león, león de Judá Enruje con poder y pelea la batalla Toda rodilla se doblará ante Nuestro Dios es cordero, cordero de Dios Por nuestros pecados, su sangre derramó Todos se rendirán ante el cordero y el león Todos apostarán delante de Él Tengo mi esperanza puesta en Ti, Cristo Mi deseo más fuerte es ver, Cristo ve, Cristo ve mi nada Nada se compara con tenerte Jesús Despreciar mi vida e ir en voz de Ti Nada se compara con tenerte Jesús Ven, Jesús ven, ven y abre, ven y abre Cielo y regresa, nada está completo hasta que Ven, Jesús ven, en un salé Si sientes en Tu trono eterno Eres mi deseo, soberano de tures En la tierra apresura Tu venida Oooo... Yo tengo mi esperanza, yo tengo mi esperanza puesta en ti Cristo Mi deseo más fuerte es ver tu aparición Tengo mi esperanza puesta en ti Cristo Ven, Cristo ven, Cristo ven y nada, nada se compara con tenerte Jesús Despreciar mi vida en el bosque de ti, nada se compara con tenerte Jesús Ven, Jesús ven y ven, abre el cielo y regresa Nada está completo hasta que en Jerusalén te sientes en tu trono eterno Eres mi deseo, soberano de los reyes de la tierra Apresura tu venida Ven, Cristo ven Yo soy un peregrino, soy un peregrino y esta no es mi casa Ven, Cristo ven, Cristo ven y nada, nada se compara con tenerte Jesús Despreciar mi vida en el bosque de ti, nada se compara con tenerte Jesús Ven, Cristo ven, Cristo ven y ven, abre el cielo y regresa Nada está completo hasta que Jerusalén te sientes en tu trono eterno Eres mi deseo, soberano de los reyes de la tierra Apresura tu venida Ven, abre el cielo y regresa Nada está completo hasta que Jerusalén te sientes en tu trono eterno Eres mi deseo, soberano de los reyes de la tierra Apresura tu venida Yo anhelo verte descender en tu grandeza Y contemplar tu gloria Al fin poderte ver cara a cara Y todo ojo te verá y todo se confesará Y tú eres el Señor y eres el Rey del Cielo Y de la tierra tú eres el Rey del Cielo Y de la tierra tú eres el Rey del Cielo Y de la tierra tú eres el Rey del Cielo Y de la tierra Y ven y abre el cielo y regresa Nada está completo hasta que Jerusalén te sientes en tu trono eterno Eres mi deseo, soberano de los reyes de la tierra Ven Cristo ven, ven Cristo ven Ven, abre el cielo y regresa Nada está completo hasta que Jerusalén te sientes en tu trono eterno Eres mi deseo, soberano de los reyes de la tierra Apresura tu venida Ven Cristo ven, ven Cristo ven Ven Cristo ven, ven Cristo ven Ven Cristo ven, ven Cristo ven Cristo ven, ven Cristo ven Ven y abre, ven y abre al cielo y regresa Nada está conmigo en Jerusalén Te sientes en tu trono eterno Eres mi deseo Soberano de los reyes de la tierra Abre tu venida, ven abre al cielo y regresa Nada está completo hasta que Jerusalén Te sientes en tu trono eterno Eres mi deseo Soberano de los reyes de la tierra Abre tu venida Santo Santo Dios poderoso Santo Dios Santo Santo Dios poderoso Tú eres santo Dios Santo 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 Dios poderoso Eres santo 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 Dios poderoso Dios poderoso Una palabra Viene a mí Una palabra Para describir Una palabra Viene a mí Una palabra Para describir Santo 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 Dios poderoso Dios poderoso Tú eres santo, 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 Dios poderoso Una palabra, una palabra fiel a mí Una palabra para describir Una palabra fiel a mí Una palabra para describir Eres santo, 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 Dios poderoso Tú eres santo, 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 Dios poderoso Tú eres santo, 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 Dios poderoso Él es santo, 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 Dios poderoso Una vez más cantamos santo, 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 Dios poderoso Santo, 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 Dios poderoso Te exaltamos Te exaltamos, Señor Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos, Señor Te exaltamos, Señor Te exaltamos Oh, Señor Te exaltamos Te exaltamos, Señor Te exaltamos, Señor Te exaltamos, Señor Te exaltamos Te exaltamos, Señor Te exaltamos, Señor Te exaltamos, Señor Te exaltamos, y te exaltamos, oh Señor, te exaltamos, y te exaltamos, te exaltamos. Te exaltamos, Señor, oh Señor, una vez más cantamos, te exaltamos, y te exaltamos, bendito Padre, te exaltamos. Oh, Abba, Padre, te exaltamos, oh Señor, te exaltamos, y te exaltamos. Te exaltamos, te exaltamos, oh Señor. Te amamos, Señor, te bendecimos en esta hora, exaltamos tu santo nombre, tú eres digno de la gloria, de la alabanza, oh Cordero de Dios. Háblanos en esta hora, Señor, anímanos con tu palabra, sedúcenos, instruyenos, exhórtanos, porque reconocemos que sin ti, Señor, no hay otra esperanza. ¿A quién iremos si solo tú tienes las palabras de vida? Tu palabra, Señor, es realidad, tu palabra es la verdad, Señor. No estamos apelando a una historia, a un cuento, estamos, Señor, buscando la vida misma de Dios, escondida en la palabra también, que es espíritu y es verdad. Tú eres la realidad de las cosas, Señor, tu palabra y lo que podamos leer y entender de lo que está escrito, oír y atesorar en nuestros corazones es mucho más real que lo que vemos en lo natural, Señor. Aún más real que la voz que sale de las bocinas y que se escucha ahorita, tu palabra es más real, tu palabra es la realidad de todo. Señor, si queremos tener un encuentro con esa realidad en esta hora, no por el tema que estamos estudiando, Señor, quita todo sensacionalismo que pudiera producir esto, no es la intención, pero escudrilla los corazones, Señor. Tanto de mi corazón, que va a estar exponiendo tu palabra, como de mis hermanos que van a estar oyéndola, tanto en internet como los que están aquí presentes, examina nuestros corazones, Dios. Y si hay algo impuro, lo más seguro es que haya algunas cosas, Señor, quítalas, quítalas, Señor, que podamos recibir la palabra con pureza, porque queremos, Señor, entrar en tu realidad, Señor, en tu tiempo, en tu espacio, en tu hermosura, en tu verdad. Queremos estar en el espíritu, Señor, no en lo natural, no en lo carnal, queremos estar en el espíritu. Y así como Juan oí una voz que le dijo, hey, sube acá, Juan, y te mostraré lo que ha de acontecer después de estas cosas, queremos, Señor, en esta hora, al oír tu palabra, que tú nos hables y que tú nos digas, hey, suban acá, quiero mostrarles en el espíritu lo que ha de acontecer. Llévanos, Señor, esa realidad, Padre, lo anhelamos, lo pedimos, lo necesitamos, reconocemos que somos pobres de espíritu, no como algo que avergonzarnos, sino como una necesidad real, Señor. Señor, nos confesamos buscadores de tesoros y el tesoro eres tú, Cristo, nos confesamos pobres de espíritu, porque tú eres el rico que siempre tiene como una fuente viva de realidad y de agua viva, de vida misma, Señor, tú eres la fuente, somos pobres de eso. Nunca vamos a poder generar, Señor, ninguna llenura espiritual, por más que leamos o buscamos, mientras no estés tú en la ecuación, Señor, mientras no sea tu vida derramándose en nosotros. Así que pedimos, Señor, en esta hora que nos des de tu riqueza, Señor, inescrutable, que nos des de tu riqueza infinita, Señor, porque somos pobres. Más que el día de ayer, Señor, y más que lo que hoy pudimos haber obtenido en la mañana, el mediodía, hoy necesitamos más, Señor, más de ti en esta hora. Danos de ti, oh rico, danos de ti, oh Dios de la gloria, oh Rey de vida. Háblanos, Señor, en esta hora y tú seas exaltado en este tiempo, en el nombre de Jesús, Abba Padre. Amén, amén. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con esta sesión, esta serie acerca de la contienda escatológica, que tiene que ver con el fin de los tiempos. Y solamente quiero aclararte con lo que estaba orando para que, para animarte, más que instruirte, aunque pienso que es una instrucción, o puede servir de instrucción, como de educación. A la hora de orar, pero quiero también tomarlo o decirlo como testimonio. Cuando busques la palabra de Dios, o busquemos la palabra de Dios, tenemos que pensar que Jesús dijo que Él es el camino y Él es la realidad y la vida. En tu Reina Valera, versión Reina Valera, o en la mayoría vas a encontrar que dice Él es el camino, la verdad y la vida. Pero la palabra original que Jesús utilizó es realidad, Jesucristo es la realidad de todas las cosas. Es más real que este metal, es más real que este pizarrón. Esto es efímero y no es perfecto, pero Jesús es real. El problema para lo natural es que Él es espíritu, es invisible, pero es la realidad. Y el problema me refiero a que nosotros en lo natural, pues estamos necesitados de sentirlo, verlo, palparlo, olerlo y oírlo, ¿sí o no? O no nos movemos por los sentidos en cuanto a lo natural. ¿Sí? Ok. Pero Jesús es más real que todo eso. Jesucristo es una voz por la cual Dios creó todas las cosas. Jesucristo, ¿por qué es la realidad de todas las cosas? Porque el Padre pensó en el principio, Él es el Creador, es un Dios de la vida y el Dios de la creación, el Elohim, Dios de la creación, el Dios Creador. Y el Padre en el principio dijo, vamos a ser, vamos a crear. Y quien, a la hora del Padre pensarlo y de hablarlo, el Padre lo que hizo fue hablar la vida, fue su verbo. Y ese verbo es Cristo, es la acción del Padre. Entonces, ¿quién puede ver un verbo? Nadie. Pero el verbo en lo espiritual, en la realidad de los cielos, en la realidad de Dios, el verbo, las palabras, el verbo de Dios es la acción de Dios. Y la acción de Dios, por medio de la acción de Dios, todas las cosas fueron creadas. Por lo tanto, lo que es visible fue creado de lo invisible, según Hebreos 11, versículos 1, 3 y 6. Que trato decir con esto, que por nuestra condición natural no podemos quizás llegar a la plenitud de este entendimiento, pero cuando tengamos cuerpos glorificados, transformados como el de Jesucristo, podremos ver las cosas como son. Y vamos a sorprendernos de que lo que se ve natural es solamente algo efímero y pasajero comparado con lo que vamos a poder ver, vamos a poder caminar y ver, sentir en el plano espiritual del verbo de Dios. No es momento en no hablar de eso, pero quería decírtelo para cuando eres, le digas Señor, déjame entrar en el plano espiritual, que tu palabra sea realmente vida y se vuelva una realidad, se vuelva mi realidad. Mi realidad a lo mejor o mis circunstancias que estoy a lo mejor enfermo o estoy cansado o tengo muchas ganas de leer, pero puede ser que sean nada más unas ganas naturales de mi carne, de mi cerebro humano, natural, que tiene ganas de conocer más. Pero Señor, pesa todo eso y méteme en tu realidad espiritual para que no sean mis ganas cerebrales o neuronales de querer conocer más, sino quiero tener la realidad de la necesidad espiritual de que necesito un encuentro contigo Señor. Te animo a que ores con eso porque, insisto, este tema no es que sea delicado o es el tema especial, secreto, que nadie habla, mucha gente lo habla, a medias, completo o con muchísima más profundidad que la que pudiéramos tener nosotros ahorita, pero el punto no es ese, el peligro es que puede volverse sensacionalismo. Y acuérdate que cuando la palabra ya sabes lo que dice, cuando la lees y ya sabes lo que va a decir, cuando estás repasando un versículo y dices, bueno ya sé lo que significa, me lo brinco para ir a otra parte, pon pausa y empieza a hablar con esta realidad. Ya dile Señor, creo que me estoy considerando como satisfecho cuando tengo que ser pobre en espíritu. Entonces, cámbiame, si es necesario perdóname y méteme en tu realidad. Curioso, Apocalipsis 4, Juan dice que escuchó una voz que le dijo, hey Juan, sube acá. Todos los encuentros con Jesús que tuvo Juan en Apocalipsis, por lo menos los más marcados, en donde comenzaba una serie de narraciones, donde Jesús le hablaba y le mostraba cosas, que es en el capítulo 1 y en el 4 específicamente, Juan narra a Jesús como un verbo. Dice, escuché una voz, escuché una voz como de trompeta de muchas aguas y volteé a ver la voz y me encontré que era Cristo, que era el maestro en donde yo recostaba mi pecho, perdón, mi cabeza en su pecho, cuando era con quien yo pasaba, por tres años y medio pasé tiempos increíbles, ahora lo veo y tiene un aspecto, como con ojos de fuego, etcétera, etcétera, lo que narra el capítulo 1, pero Juan siempre habla de que vio o tuvo un encuentro con la voz, porque Cristo es la voz del Padre, totalmente hombre, Jesús de Nazaret, judío, nacido en Belén, pero que crees, es totalmente Dios y Él nunca va a dejar de ser la acción de Dios, el verbo continuo, verbo presente continuo, pero también es el verbo pasado, presente continuo, es todas las conjugaciones en uno, pero bueno, no voy a seguir andando, nada será como para animarte a que buscaras esto, ¿también? Muy bien, vamos a continuar, vamos a hacerlo por una ocasión más, un repaso, rápido, y el repaso depende de sus respuestas, entonces estamos hablando del fin de los tiempos, ¿sí o no? Y sabemos que este fin de los tiempos Jesús nos narra algo, ¿en qué capítulos Jesús nos narra acerca de esto? Bueno, capítulos nada más, sin decir versículos, Mateo 24, ¿qué más? Marcos 13, gracias, Lucas 21, ok, y Jesús ¿qué nos describe? Nos da tres qué, tres qué, tres periodos de tiempo, no tres señales, hay quince señales, que vamos a llegar a eso en su momento, quince tendencias, nos da tres, nos da tres periodos de tiempo, ¿sí o no? ¿Cómo los llama? ¿A qué lo hace como análogo o comparación o referencia? No es una parábola, solamente está comparándolo, o pon un ejemplo para que lo entendamos, a tres periodos y él les llama ¿cómo? Ok, la analogía es con un embarazo, muy bien, es como para ayudarles porque están calentando motores, perfecto, bueno, esas plumas necesitan para llorar, hay más por ahí adentro nuevos, compramos un chorro, ok, Ok, entonces, bien, tenemos el principio de dolores de parto, ok, PDP, aparece marca de batería, ok, luego tenemos el aumento de dolores de parto, y luego tenemos el qué, el alumbramiento, Muy bien, ¿qué más le puede decir acerca de esto? Este primer periodo, ¿por qué es importante? Características, o una o dos características importantes, perfecto, creemos que es lo que estamos empezando a ver, que estamos viviendo este momento, por el tipo de señales, ahora, ¿en qué parte encontramos las señales y tendencias que Jesús narra de este inicio? Mateo 24, perfecto, del 4 al 8, ¿cómo sabemos? Porque en el 9, Él dice que qué, bueno, en el 8 qué dice, y todo esto es qué, principio de dolores de parto, todo esto qué quiere decir, que lo que habló del versículo cuál a cuál, del 4 al 8, eso es el inicio de dolores de parto, perfecto, muy bien, luego, ¿qué tenemos por acá? Aquí tenemos, entonces hay una transición, ¿qué transición o qué señal nos habla, nos va a dejar claro la transición entre el principio de dolores de parto con el aumento de dolores de parto? Ok, hay una maduración de la iglesia, ¿en qué va a madurar Flor? Digo, podemos decir en todo, pero vamos a ser un poquito más claros, perfecto, esa, esperemos que haya sido con conciencia, claro que sí, predicar el evangelio de qué, del reino y entonces vendrá qué, el fin, perfecto, entonces tenemos el evangelio del reino, pero qué más habla, hay otra tendencia muy interesante de la cual tú estás siendo parte, estoy seguro, la oración, el aumento de la oración, la iglesia va a madurar en la oración, en la necesidad de clamar por su esposo, de hecho la última sesión, hace 8 días, nos enfocamos en una parte de un evangelio, ¿se acuerdan? Lucas qué, 18, versículo qué, específicamente, 7 y 8, ¿se acuerdan? Cuando vimos que Jesús dice, entonces hallará, o cuando el hijo del hombre vuelva a la tierra, ¿qué? hallará fe y les decía que Jesús se adelantó hasta el final, ¿se acuerdan? Que sería la séptima trompeta, trompeta, entonces la maduración de la oración, o la iglesia que empieza a orar y a caminar, en buscar la presencia de Dios, es una característica muy importante, esto es algo que va en aumento, siempre ha existido, pero va en aumento cada vez más, hasta llegar al final, que es el espíritu, dicen ven, entonces Jesucristo viene, ¿ok? Muy bien, pero aparte de esto, ¿qué nos puede dar una característica para entender que hay un cambio de temporada, del principio de dolores al aumento de dolores? la aparición de un hombre que va a ayudar o a promocionar, a finiquitar, lo que sea la falsa, ¿qué? Ok, una falsa, paz, y seguridad, CEJ, muy bien, ahora todo esto por cortesía de maya, o petición de maya, tenemos que entender que el anticristo no va a hacer esto él solo, Daniel es muy claro, y no me quiero meter en detalles, pero te lo dejo ahí para que tú con mucha calma en tu casa lo estudies, te animo a que vengas a cuarta oración, puedes estar muchas horas aquí escuchando música, y estudiando la palabra, créemelo, es muy diferente a que estés en tu casa solo, te reto que vengas, o te suelto el reto, fíjate, Daniel dice que va a haber una confederación, o va a haber una unión de diez reyes, y estos diez reyes van a ser el utensilio como el clímax de la gran ramera, Babilonia la grande, la gran ramera, o Babilonia, Babilonia, Babel, Babilonia o Babel, es un espíritu, es un ambiente, es todo lo que envuelve el mundo, y Lucas, Jesús lo menciona en Lucas 21, como glotonería, como embriagueces, como los afanes de la vida, es todo lo que está ya en función como sistema mundial, lo que podemos entender más fácil como relatividad, o lo relativo, todo es relativo, cualquier religión es relativa, siempre pongo este ejemplo, tú puedes creer, o la gente puede creer en el dios palo, y le ponen ahí hasta una bufanda al árbol, como si fuera de Navidad, o como si fuera un Cristo, porque sangró, no es que se sangró en el árbol, sino que sangró, y van a la piedra, y la piedra, la piedra tuvo una señal, lloró, y la mancha, el llanto de la piedra hizo la forma de la guadalupana, oh Dios mío, entonces vamos a adorar, entonces el mundo prefiere tener la fiesta en paz, porque eso es parte de la falsa paz y justicia, que aquí estamos viviendo, yo prefiero tener la fiesta en paz contigo, y dejar que tú adores al tronco, pero déjame en paz a mí para adorar la silla, y nos damos cuenta que mi silla y tu tronco Dios, nos lleva a tener a paz, y llevarla bien, entonces mejor hacemos a un lado todas esas leyes absolutas, como el matrimonio tiene que ser nomás entre hombre y mujer, no, 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 vamos a tener la fiesta en paz, y demos chance a los que quieren ser gatos y casarse con perros, porque hay matrimonios de hombres como animales en Estados Unidos, en parte del mundo, gente casándose con gatos o con perros, y la gente se disfraza de animal, y tiene toda su vida como un animal disfrazado, tatuado, y es un tigre que se casa con un humano, pero se disfrazó o se pintó y se operó para ser tigre, o perro, dálmata, de hecho fue un dálmata el que vi, entonces es impresionante porque todo esto es como, ahora resulta que lo raro es el que dice, no, es que tú eres hombre disfrazado de perro, y a lo mejor estás endemoniado, Dios te ama, Jesucristo te puede liberar, pero tienes un problema grave, amamos al pecador, pero tenemos que aborrecer al pecado, eso ahorita empieza a sonar cada vez más como, es un poco incómodo eso, aún entre los creyentes, salvos o cristianos, el cristianismo como religión, muchos dicen, no, eso se exageran, es muy exagerado, mucha oración, mucho ayuno, muy como, muy absoluto, y Dios, Dios es amor, Dios es bueno, si hay que orar, pero no tanto, si hay que dar, pero, tú da a quien quieras, cuando quieras, porque esto es lo que Dios te da, no, Dios pide diezmos como el kinder, acuérdate que el diezmo es kinder, quieres practicar, ya tu diezmo, ya te sientes más fuerte, da más, Jesús exige todo, todo, y seguirlo, no nada más darlo todo, y seguir haciendo las cosas en tu casa, es darlo todo, y seguirlo, el diezmo es kinder, no es de la ley, es de Dios, pero es el kinder, Jesús viene a poner un estándar, súper más profundo, pero no, no, mejor no me meto en los diezmos, porque, porque podría dividir a la iglesia, se nos va a ir la gente, uy, qué miedo, entonces, como se va a ir la gente, mejor, tú da el dinero que se te dé la gana, y yo no te exijo nada, porque, Dios es amor, o no, si le suena bien o no, o sea, es lógico, eso es lo que está pasando, ahorita está en cierne, pero va muy rápido todo esto, y va a provocar que el mundo entero, crea leyes, firme leyes, de falsa paz, y de falsa justicia, entonces, esta confederación de diez reyes, van a ser como el prototipo mundial, de una economía, una prosperidad, que las naciones van a decir, oye, está muy interesante esto, pero dice Daniel, que tres de estos reyes, van a ser vencidos, van a ser derrotados, también Apocalipsis lo menciona, aunque Daniel fue el primero en mencionarlo, el profeta, van a ser vencidos estos tres reyes, por un pequeño reino, ese pequeño reino insignificante, es el anticristo, y va a surtirse a tres, pum, pum, lo obviamente va a ser con engaños, con tranzas, con toda la situación torcida, a nivel ya diplomático como es, y va a tomar el control de esos tres, y los otros siete, le van a dar toda la gloria a este hombre, y es cuando entonces aparece, el anticristo diciendo, ok, yo voy a tener, yo tengo la capacidad de traer mundialmente, no nada más estos diez reinos, o estos diez naciones, o diez presidentes, o diez lo que sea para esos años, van a poder hacerlo en sus diez naciones, yo tengo la capacidad, porque aparte tengo el permiso de Dios, porque Dios pone y quita reyes, para que entonces empiece mi tiempo, en donde yo tengo la capacidad, insisto, de fomentar todo esto, y va a traer una falsa paz y seguridad, una señal muy clara, va a ser una falsa paz y seguridad, en el medio oriente, porque acuérdense que ahí es el meollo del asunto, también una ciudad va a ser reconstruida, en la antigua Damasco, en lo que ahora es Irak, y es la ciudad de Babilonia, se va a reconstruir, y esa va a ser la capital cosmopolita, mundial, en donde el anticristo va a tener, su lugar de gobierno, y de autoridad, no es Jerusalén, sino es ahí, para después hoy en tomar, pues en Jerusalén, para hacerse pasar por Dios, y esto es en la siguiente parte, yo sé que es mucha información, pero digamos que Maya me dijo, es que tienes que explicarle, que son los diez reyes, no más el anticristo, el que hace esto, ok, más o menos expliqué un poco eso, pero no me quiero meter en detalles, Daniel, porque yo sé que podría, y creo que ya lo estoy viendo, hacerlos pensar en más cosas, que a lo mejor todavía no han ni siquiera leído, vamos a matar sus caras, Daniel, lean capítulo 7, capítulo 11, 2 específicamente, lean del 7 en adelante, 7, 8, 9, lean, estudien capítulo 7 hasta el 12 Daniel, repásenlo, 7, 8, 11, 12, denle con todo, es muy, muy claro, súper claro, si quieren la historia de Daniel, del 1 al 6, si quieren las profecías, del 7 en adelante, ok, entonces, tenemos que el aumento de dolores de parto, el aumento de los dolores de parto, nos va a dar la característica, que el anticristo aparece, hay una falsa paz de seguridad, y luego tenemos el aumento, perdón, el alumbramiento, se da a luz, nace, el nacimiento, esto se llama, como la que, ok, la gran tribulación, muy bien, la campaña de Armagedón, ok, bueno, de Armagedón, campaña, de arma, no de Armando, sino de Armagedón, ok, entonces, aquí sabemos que comienza, la gran tribulación, y es un tiempo muy fuerte, en donde se ejecutan, ¿cuántos juicios según Apocalipsis? 21 juicios, son 7 que, ok, 7 que, 7 por 3, igual a 21, 21 juicios, perfecto, 7, 7, 7, ¿quién va a soltar cada juicio? bueno, Dios ocupa a los ángeles, claro que sí, la iglesia, y Jesucristo mismo, vamos a practicar rápidamente, una, así embarradita, súper embarrada, así de, así de, de tenue, la iglesia, ¿cómo va a actuar? ¿qué va a estar haciendo la iglesia, como parte, de los elementos, o de los integrantes, que van a estar, soltando, y ejecutando, estos juicios, orando, 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 bueno, velando es parte de, pero realmente, en esta temporada, se va a estar orando, señor, suelta el sello, segundo sueño, sello, tercer sello, quinto sello, literal, textualmente, como está escrito en Apocalipsis, señor, viene el sello de esto, suéltalo, es tiempo de hacerlo, no, pero el sello, el primero es el anticristo, y se le da capacidad de vencer, sí, señor, es tiempo de que lo hagas, suéltalo, pero es una oración tonta, no, está escrito, tenemos que hacerlo, se acuerdan que hablamos de que el señor nos cuenta el final de la película, bueno, es con el objetivo de entender que sus juicios son justos y verdaderos, señor, suelta, este sello que habla de una guerra mundial, no, está muy feo eso, suéltalo señor, es el que toca, está escrito ahí, no quieres hablar para que el señor nos bendiga, sí, nos va a bendecir, señor bendícenos, pero suelta tu sello, y así con las trompetas, imagínate cuando estás en la sexta trompeta, oh Dios mío, ¿cuál sigue? ya sabes cuál sigue, ahora imagínate cuando estén la séptima trompeta, ok, bueno, la séptima termina con la segunda venida de Cristo, ¿sí o no? el famoso, arpaso, muy bien, la palabra correcta para que se quiten el rapto, porque el señor no rapta a nadie, es un arrebatamiento, de hecho es como está escrito en tu Biblia, Pablo dice arrebatamiento, rapto no existe, rapto es muy sensacionalista, suena bonito, pero le da fuerza a toda la tendencia falsa, de que el señor viene en secreto para que nadie lo vea, entonces el señor lo viene así, lástima que no se pudo quedar grabada, la mesa cuadrada, no es redonda, sino cuadrada, que tuvimos ayer acerca del rapto, pero quien lo alcanzó a ver, algunos lo vieron, no, ahí pudieron tener algunas cosas interesantes, está en mi Instagram, todavía no caduco, de hecho ya caduco, pero creo que se quedó grabado, entonces lo voy a subir, entonces la palabra correcta es arrebatamiento, primera de exalonicenses capítulo 4 y capítulo 5, nos narran acerca de esto, al igual que segunda de exalonicenses capítulo 2, y la palabra en griego es arpaso, arpaso lo destacamos mucho por lo que representa y significa, toda la dinámica que representa un arpaso, entonces cuando el señor arrebata su iglesia, en ese arrebato, en esos 30 días de arrebatamiento, porque el arrebatamiento dura 30 días, esa procesión del señor, en la tierra, durante ese periodo el señor va a ir soltando la última serie de juicios, que son que, siete copas, y son de la ira de Dios, ojo, son siete copas de la ira de Dios, o sea del padre, estamos hablando de un nivel mucho más grueso, en los sellos es un nivel terrenal, los juicios tienen que ver con la tierra y la naturaleza, en las trompetas se mezcla la naturaleza también, pero ya se abre chance, porque hay unos ayes, hay algunos ayes, y estos, en los ayes, empieza una mezcla demoníaca como parte de los juicios, uno de ellos, es que salen los demonios del abismo y atormentan a los hombres, y se les da permiso de atormentarlos, pero no de matarlos, y después ya en las siete copas, ya las juicios son literalmente, así, limpiamente, ira de Dios pura hacia la tierra, y es el fin, en un sentido, o termina de destruir lo que tiene que ser removido según Pedro, conmovido, purificado, como por fuego, estas copas, son para los enemigos, todos los juicios son para los enemigos de Dios, el anticristo y los seguidores, pero en las copas, la iglesia ya no está, la iglesia está en el cielo con Jesucristo, en su procesión de 30 días por toda la tierra, hasta llegar a Israel, porque es el fin de su procesión, pero antes de pisar Israel, él suelta las copas, entonces la iglesia, en las copas, tiene una intervención, ya mucho más directa, porque ya está recibiendo su cuerpo glorificado, está teniendo toda su recompensa, y toda esta dinámica de encuentro con Cristo, antes de que él pise la tierra con la iglesia, entonces eso lo vamos a hacer con mucho más detalle, no se preocupen, seguimos hablando como de un repaso, y bueno, hasta ahí le dejamos, porque siguen 45 días más, pero aquí, después de los 30 días, ya arranca el milenio, muy bien, ya es el inicio del milenio, perfecto, ahí más o menos está, estos dibujitos, o las ilustraciones, perdón, las letras o iniciales, leímos hace 8 días, ¿se acuerdan? Apocalipsis 11.15, y 19, 19, hasta el 24, y luego también leímos Daniel 7, y segunda de Pedro, voy a repetir Daniel 7.25 al 27, te voy a repetir las citas, Apocalipsis 11.15, ¿alguien tiene un borrador? Apocalipsis 11.15, Apocalipsis 19, lo voy a anotar aquí, no te aburro los demás, Apocalipsis 11, ¿qué te dije? ¿a cuál? Luego, el 19, ¿a cuál? ok, hasta ahí se quedaron, muy bien, 19, 19, hasta el 24, se van a salir todos los versículos, desde el 19, hasta el capítulo 20, versículo 4, muy bien, luego tenemos a Daniel, ¿qué te dije Daniel qué? ¿7 qué? ¿7 qué? y también te dije otra de Pedro, ¿cuál fue? sí, denme un segundo, te dije la segunda de Pedro, 3, ajá, 10 al 12, ajá, segunda, de Pedro, 3, 10 al, leaste el 13, puedes leer todo el capítulo, acuérdate que tienes que leer un capítulo antes, uno después y todo el capítulo en contexto, pero ahí vas a tener más, este, información, ahora vamos a leerlo, fíjense, voy a leer nada más Daniel y Pedro y con esto vamos a avanzar, perfecto, Daniel 7, 25 al 27, acuérdate que le agrego las palabras, algunas cosas para que pueda quedar como más claro, y no es que le agregue para inventarle, Dios me guarde hacer eso, sino lo agrego para denotar de quién está hablando, ok, dice así, y el anticristo, agregado, proferirá palabras contra el altísimo, y afligirá a los santos del altísimo, 27, y también la grandeza de todos los reinos, debajo de todo el cielo, serán entregados al pueblo de los santos del altísimo, dice un resumen, aquí Daniel ve cómo el anticristo, un hombre va a recibir una autoridad o un permiso para hablar cosas contra Dios y para vencer a los santos, entonces Daniel, por eso es que cuando lo estábamos leyendo, si tú lo lees ahí en tu biblia, ahorita te vas a dar cuenta que dice, y yo estaba por desmayarme, vi todo esto y me quería desmayar, me dio un tipo de pasmo, de espasmo, fue un saqueón horrible, porque vi algo espantoso, pero luego también en la visión, parte de lo que lo asombra, es que el reino de Dios, el reino que le pertenece a Dios, Dios se lo entrega a los santos de la tierra, y esto también es muy importante resaltar, porque Daniel se asombró, no más por el anticristo, sino se asombra de todo lo que representa estos eventos, pero parte de lo que le causa asombro, es ver que gente común y corriente, recibe toda la herencia de Dios, era algo impensable para un judío, para un hebreo, era algo impensable para alguien del tiempo de Daniel, decir no, es que el Elohim o Jehová, es quien lo vea muere, nadie puede ver a Dios y seguir igual, porque Dios es Dios, es imposible, y la visión de que Dios, todos los reinos que le pertenecen, se los entrega a humanos, es como, ¿qué está pasando? y eran santos, ¿qué vio Daniel para narrar como santos? ¿por qué no dijo, se lo dio a las doce tribus, o se lo dio a Israel nada más, se lo da a santos, lo más seguro es que Daniel vio multitudes de personas, que no necesariamente eran israelitas o hebreos, y todo eso, por eso te animo a que cuando estudies la Biblia o la leas, te puedas meter en la historia, en el contexto y digas, ok, esto lo entiendo, pero ponte en los zapatos del personaje que lo está narrando, y dices, con razón, si yo estuviera en sus días, a lo mejor hasta diría que estoy loco, fue un sueño posolero, de Babilonia, me fue en los tacos de la esquina de Babilonia, y cenó de más Daniel, y a lo mejor soñó eso, no, no fue posolero, fue tan sorprendente, porque estaba viendo algo que no tenía sentido humanamente hablando, y siempre te animo a que destaques lo bueno, y eso sea lo que más te sorprende, y no te quedes con que, no, el anticristo va a estar grueso, uff, qué miedo, ajá, el anticristo, pero acuérdate que él va a ser vencido, qué cosas de Dios están ahí escritas, que son mucho más sorprendentes que el anticristo, el falso profeta, sí, pero va a ser como un falso espíritu santo, y eso qué, igual que el anticristo van a ser echados vivos al agua de fuego, de hecho hay que pensar más en que van a estar echados vivos al agua de fuego, eso es lo más increíble, que van a existir, ¿me explico? o sea, siempre tenemos que buscarlo donde Dios muestra su gloria, aunque su gloria y su santidad y su justicia está mostrada, en el mismo acto de que permita a un anticristo regir las naciones, sí, pero eso puede quedarte con un mal sabor de boca, así queda claro esto, pero si te vas a ver cómo el Señor vence o le da los reinos a los santos, dices, wow Señor, pero no lo merecemos, si no lo merecías, pero por Cristo lo mereces, pero Señor no lo merezco, sí, no lo mereces, pero por Cristo lo mereces, hasta puedes quedarte un rato dialogando con Dios, pero Señor, Dios, sí, sí, te entiendo, Señor no te cansas de que te diga lo mismo, no, me encanta, síguelo haciendo, pero en una hora más te vas a entender porque tienes que avanzar, ¿no? Dios es increíble, ok, la generación de la iglesia que estará en el regreso de Jesús, va a participar activamente en esta contienda y leamos Pedro, segunda de Pedro 3, 10 al 12, lo voy a leer igual resumido, 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón, y acuérdate que esta es parte de entenderlo completo, y vamos a hacer la explicación que dimos en la mesa cuadrada del día de ayer, a ver, vamos todos a segunda de Pedro, creo que vale la pena hacerlo, y así puedes tú hacerlo con Pablo en Tesalonicenses, porque es la misma, el mismo ejemplo que Pablo y Pedro ponen, al igual que Jesús en Lucas, tres personas en la Biblia, Jesús, Pablo y Pedro, mencionan que la venía del Señor será como ladrón en la noche, como un lazo del cual dice que nadie va a escapar, eso dice Lucas, y Pablo también menciona que va a venir en la noche, como un ladrón, entonces de igual manera, eso junto con la palabra rapto, y la versión moderna de la Biblia, hay una versión actualizada, lenguaje, yo le pondría lenguaje naco, o coloquial, porque la verdad rebajan, nunca compren esas Biblias, en serio, no las compren, no, es un lenguaje, casi casi lenguaje cantinflas, en serio, ponen y Jesús dijo, chale Pedro, en serio, está bien fea, está horrible, horrible, así te da hasta vergüenza, entonces, en esas versiones ponen, no, obviamente igual la reina Valera, le puso el rapto, en la versión esta moderna, lo más fácil que la ponen el levantón, o sea, es como si el Señor te secuestró, un secuestro, no, no es así, no es algo, no es algo secreto y malvado, entonces te quiero explicar con Pedro, para que lo apliques en cualquier, cualquier parte del Nuevo Testamento, en donde habla de la venida del Señor, como ladrón en la noche, o como un lazo, del cual nadie escapará, Lucas 21, pero no es así, vamos a leerlo completo, segunda de Pedro, 10, vamos a leer desde antes, capítulo 3, versículo, desde el 5, no, desde el 4, desde todo, desde el 1, amados, esta es la segunda carta, que os escribo, y en ambas despierto, con, despierto con exhortación, vuestro limpio entendimiento, que increíble inicio, para que tengáis memoria, de las palabras, que antes han sido dichas, por los santos profetas, quienes dijeron estas palabras, desde antes, los profetas, o sea, está hablando desde, el Antiguo Testamento, acuérdate, hay más de 150 capítulos, que hablan de la, de profecías, acerca de estos acontecimientos, más de 150, contra 90 capítulos, que hablan de la primera venida, para que tengan memoria, de las palabras, que antes han sido dichas, por los santos profetas, y del mandamiento del Señor, y Salvador, dado por, vuestros apóstoles, versículo 3, sabiendo primero, o sea, aquí Pedro está diciendo, esto es, esto tiene firma, de Antiguo y Nuevo Testamento, es profético, y es apostólico, o sea, no puedes agregarle, ni decir, no es que no es así, es tal y como te lo digo, es como cuando Pablo dice, palabra del Señor es esta, está firmando, pum, esto es, esto es palabra de Dios, no es un invento de nadie, ok, versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días, o sea, en los últimos días, ¿no?, postrero es final, o último, vendrán burladores, aquí Pedro está hablando, de los burladores, a diferencia de Pablo, habla de los burladores, Pablo no habla de los burladores, andando según sus propias, qué, un burlador, tiene como característica, que anda en sus concupiscencias, tú puedes decir, yo no me burlo de la segunda venida de Cristo, bueno, andas en tu concupiscencia, bueno, de repente le doy vuelo a la hilacha, ok, entonces tienes una actitud de burlador, porque sabes que Cristo viene pronto, y te da igual, pero yo no me burlo, nunca, nunca he dicho, jajaja, él no viene, como dice Pedro, no tienes que decirlo literal, aunque Pedro dice, va a haber el colmo, de quienes van a decir, jajaja, dónde está el advenimiento, de su venida, ese ya es el colmo, de esos burladores, pero un burlador inicia, con un estilo de vida, que anda en sus propias concupiscencias, o sea, una vida tibia, a la cual Jesús nos invita, en todo el Nuevo Testamento, si vences, si o no, al que venciere, perfecto, ahí lo puedes conectar, con las cartas Apocalipsis, y el sermón del monte, andando según, sus propias concupiscencias, y van a estar diciendo esto, aquí está hablando del clímax, de esta actitud, dónde está la promesa, de esos venimientos, Samuel, ya bájale, cálmate, no haren tanto, no hables tanto de esto, porque desde el día, en que los padres durmieron, todas las cosas, permanecen así, como desde el principio, de la creación, como diciendo, ya fue lo del diluvio, hubo gigantes, y mira, todo sigue igual, y Pedro dice, estos que están burlándose, ignoran, como dice ahí, esto está todavía mucho más grave, voluntariamente, no es de que los sedujo, la gran ramera, o los sedujo, Televisa, yo no sé, o el mundial fue tan importante, que faltaban a la reunión, los domingos, porque hay gente, que puso el partido de fútbol, el domingo, y desde el pastor, hasta el que, el que estaba siendo amamantado, decían, oye, oremos, porque vamos bien, metimos un gol, y se publicaba eso, y tú dices, no puede ser, la reunión se trata del fútbol, bueno, voluntariamente, porque fue voluntario, no llegó el diablo, yñaca, yñaca, cambia la reunión por el fútbol, no, voluntariamente, estos ignoran, que en el tiempo antiguo, fueron hechos, por la palabra de Dios, los cielos, o sea, Dios creó los cielos, por medio de qué, de su qué, de su palabra, y también, que creó con su palabra, no nada más los cielos, sino qué, la tierra, estamos leyendo juntos, muy bien, y estas dos, provienen de dónde, y por qué subsisten, no tengo tiempo, porque nos desveramos mucho, pero te voy a explicar esto, cuando hablemos de la nueva Jerusalén, porque por el agua, y por medio del agua, subsiste, pero te lo voy a dejar así, entre comillas, o como para que te des un susto, el mundo tiene agua, pero el mundo está sumergido en agua, pero es el espacio infinito, pero está el agua, luego está el espacio, está la tierra que tiene agua, hay agua dentro de la tierra, pero hay agua fuera de la tierra, y hasta ahí le para, es increíble, ok, y eso está en la Biblia, ¿dónde está eso? después lo platicamos, aguante que me puedes invitar siempre un café, y podemos platicar de eso, ok, o vente a la cuarta oración, aquí estamos diario, estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo, fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que provienen del agua, y por el agua subsisten, seis, por lo cual el mundo de entonces, pereció anegado en agua, que por cierto, como está con agua, pero está adentro con área, oxígeno de agua, el Señor abrió los abismos, abrió las cataratas de los cielos, y ¿qué crees? el agua que estaba afuera, llenó la tierra, y el agua que estaba adentro del abismo, ¿dónde? en el abismo, salió y la tierra fue, otra vez sumergida en agua, Pedro era un sabio, o sea, esto no sé de dónde lo sacó, ok, pero los cielos y la tierra, que existen ahora, están reservados, por la misma palabra de Dios, que increíble, el cielo y la tierra, ¿qué? pasarán, pero mis ¿qué? te das cuenta, él habla del agua, que está abajo del agua, arriba del agua, adentro, afuera, arriba abajo, qué feliz estoy, y que por el agua fueron negados, y toda esa situación, dice pero todo esto, mira al final no te preocupes, todo subsiste por la palabra de Dios, o sea, él está recalcando, que al final su palabra nunca pasará, por eso su palabra no es nada más un dicho, un cuento, una historieta, su palabra es la realidad, y la realidad nunca pasa, él es la realidad, él es el verbo hecho carne, es increíble eso, cuando tú hablas de Cristo, y abraza a Cristo, entiendes de Cristo, tú estás teniendo un encuentro, con la realidad de Dios, no hay nada más real, que tus días u horas, en las que cierras los ojos, y te conectas con él, esos instantes, son los más reales, que jamás hayas vivido, desde que naciste en esa tierra, así que si tienes pocos, échale, porque está abierta la puerta, para estar en la realidad, todo el tiempo, aquí te lo estoy medio comprobando, con la Biblia, lo está comprobando, si o no, y digo medio, porque no te lo estoy explicando, más a fondo, ocho, más oh amados, perdón, no, siete, pero los cielos y la tierra, que existen ahora, están reservados, por la misma palabra, guardados para qué, ya fueron destruidos, en un tiempo, por qué, por el agua, esto fue por medio del diluvio, pero dice que ahora, ya no va a ser por agua, porque Dios hizo una promesa, y puso un pacto, con el arco iris, que de hecho rodea su trono, y él tiene una túnica, que es de los colores del arco iris, el padre se viste, con una túnica, de colores de arco iris, se lo vio David, entonces, o creo que fue Asaf, en los salmos, entonces dice, eso ya fue, pero ahora viene otro juicio, y es por qué, hasta aquí es como, fuego en el día del juicio, y de la perdición, de los hombres que, para quién va a ser el juicio, y la perdición, los hombres impíos, jamás dice para ti iglesia, para ti santo, para ti pastor y profeta, no, impíos, va a estar pesado, sí, para quién fue el diluvio, los impíos, y quién fue salvo, curiosamente, el único justo, que era el único justo, obviamente no va a haber un Noé, en aquellos días, va a haber muchos justos, en la tierra, de hecho es la gran cosecha, de almas, al final de la era, ok, maso amados, qué padre, o qué corazón apostólico, empieza con un guante blanco, un amigo siempre dice, que es la galleta Oreo, te pone, una base de chocolate, luego el relleno, pero luego te vuelve a poner chocolate, para que sepa rico, así son los apóstoles, dice, maso amados, ah Pedro, sí, qué padre, no ignoréis esto, pero son amados, ok, y no lo dice como un regañón, sino, le está poniendo, le está aplicando la galleta Oreo, dice, oh amados, no ignoréis esto, que no hay que ignorar, dos puntos, que para, con el Señor, un día es como qué, y mil años como un día, estas matemáticas, yo creo que ni Evaristo, las puede entender, si se fusionara con Roberto, y Rodolfo, no podría entenderlo tampoco, y con poncho, así ya como un extra, fusionan de cuatro, un super cerebro, ya con Sergio, que le gusta leer mucho, no pueden descifrar esto, pero es interesante, fíjense, qué profundidad de Pedro, dice, para el Señor, un día es como qué, y mil años como qué, y vamos a dejarlo a nivel, como el que estamos, el tiempo es así, muy bien, y hasta ahí le dejamos, nueve, el Señor, y fíjate que dice, no ignoren esto, o sea, no está diciendo, indaguen el misterio, así como tipo, Indiana Jones, no, pero dice, no ignoren esto, o sea, el Señor, tiene esta, esta lógica de matemáticas, nueve, el Señor, no retarda su promesa, según algunos, la tienen por tardanza, sino que es paciente, para con quién, en nosotros, a quién se refiere, a los impíos, o a la iglesia, con quién es paciente Dios, por lo cual está, aguardando su regreso, para los santos, y por qué quiere ser paciente, para con nosotros, porque él no puede venir, por una iglesia inmadura, te das cuenta, que increíble es Dios, o sea, si él no ha regresado, y qué bueno que no ha regresado, es porque la iglesia, no está lista, entonces por causa de la inmadurez, él no puede venir, nadie se casa con una niña, Jesús de 33 años, se va a casar con una iglesia, de 33 años, o de 30 por lo menos, no con una quinceañera, ¿queda claro eso? Tenemos que entender, que el Señor es paciente, porque su novia, está todavía como, con su faldita, y su yoyo, así su trompo, como de la chilindrina, entonces está muy chiquita, le hace falta madurar, o puberta a lo mejor, sino que es paciente, para con nosotros, no queriendo que ninguno, ¿qué? salvación del alma, le puedes poner ahí, sino que todos procedan, ¿a qué? y aquí agrega obviamente, a los impíos, para el arrepentimiento, en el sentido de que haya salvación, pero te quiero dejar bien claro, está hablando a la iglesia, específicamente, no está hablando de evangelizar, al mundo, está hablando de la iglesia, 10, pero el día del Señor, vendrá como, y aquí viene la parte importante, a la que quería destacar, como ladrón en la noche, ay no, el rapto, como ladrón en la noche, lazo sobre todos, y nadie escapará, y qué dice después de noche, dime la siguiente, que está escrito de noche, no, 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 lee bien, que está escrito después de noche, tú no Javier, porque tú estuviste ahí en la mesa cuadrada, punto y coma, ni una tilde, ni una coma, ni un acento, pasarán de estas profecías, hasta que todo que, se cumpla, y punto y coma, es parte de la, escritura, entonces, tenemos que analizar, esto te ayuda a entender más, cuando leas la Biblia, vendrá como ladrón en la noche, punto y coma, no te voy a decir lo que dice, la Real Academia, del español, de la lengua española, pero si te voy a decir, que punto y coma, es pausa esta idea, y te voy a explicar algo, que contextualiza la idea en pausa, para después volver, a la idea en pausa, ¿se queda claro? ok, entonces la idea original, o la idea principal, es que él vendrá como ladrón en la noche, ¿si o no? esto no es, no se demerita, no es que pasa en último plano, es súper importante, pero Pedro dice, pausa, te voy a dar un contexto, de por qué ladrón en la noche, punto y coma, en el cual los cielos pasarán, con grande estruendo, está diciendo, hay un contexto horrible, muy fuerte, los cielos van a pasar con qué, con estruendo, y Dios sepa cómo va a ser, y quien esté vivo ahí, lo va a ver, incluyendo nosotros, porque es en la resurrección de los muertos, en la simila trompeta, y los elementos ardiendo, serán qué, y qué son elementos, tierra, grecoromanizado, podemos clasificarlo en cuatro, fuego, agua, aire y tierra, pero en teoría, hay más elementos, según la física, no sé qué, no voy a entrar tampoco en detalles de eso, pero los elementos, se refiere a lo que está constituido la tierra, bueno, lo que tiene que ser, y pueda ser removido, y purificado, y exterminado, porque es estorbo para Dios, en su milenio y restauración de la tierra, él lo va a qué, a eliminar, porque acuérdate que todo es para Cristo, y tiene que ser purificado, entonces las montañas se van a derretir, en un sentido sí, se van a acabar, ay el mar va a dejar de existir, qué triste, no, es un estorbo para Dios, es causa de muerte, de división, y refugio a demonios, a Leviatán, y otras cosas horribles, parte del abismo, él quiere acabar con eso, porque el milenio es la restauración de todo perfecto, hay muchas cosas en la creación, torcidas por la caída de Adán, que tienen X miles de años, torciéndose cada vez más, y produciendo más cosas, tan torcido está, que del abismo salen unos demonios horribles, para acabar con los hombres, y están los picando, Dios tiene que acabar con todo eso, ¿te das cuenta de eso? o sea es más profundo, de que no se acabe el mar, no, ay Señor, no, 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 es parte de su sabiduría, por eso Pedro dice, una pausa esto, y te voy a explicar, el contexto es muy duro, pero es súper sabio de parte de Dios, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras, fíjate, la tierra y las obras, qué obras puede haber en la tierra, la tierra se entiende por tierra, si o no, ok, pero las obras de la tierra, o que hay, las obras que hay en la tierra, dame un ejemplo, ok, nunca lo he pensado, puede ser edificios o construcción, pero yo pensaría, o siempre pienso más en comercio, educación, trabajo, siembra, cosecha, lo que el hombre hace, obras que hay, y aún involucra las obras de la naturaleza, como las estaciones, del año, las épocas del año, etcétera, etcétera, todo lo que sea actividad dentro de la tierra, va a ser qué, desecho, sí, bueno, eso creo que, tercer sello, está acabada, tecnología, es una tercera guerra mundial, ok, y las obras que en ella hay, serán quemadas, once, y luego pone una advertencia, seguimos en la pausa, puesto que todas estas cosas, han de ser desechas, rayos, pues va a estar muy pesado, ok, te quedó claro, sí es muy pesado, muy bien, ahí te va, signos de minación, cómo no habéis vosotros, andar en santa y piadosa manera de vivir, suena cachetada con guante blanco, como pa, 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 te asustó eso, sí, va a estar grueso, sí, ok, reacciona, cómo no vas a andar en santidad, y de manera piadosa al vivir, o vivir pedosamente, 12, esperando y apresurando, hay subraya esa parte, y agrégala a un lado, la palabra original es apresurando, no nada más esperamos su venida, sino que, ¿qué crees? Apresuramos su venida, la madurez de la iglesia, apresura el regreso de Cristo, eso me encanta, para la venida del día de Dios, en lo cual, en el cual los cielos, encendiéndose, hijos, serán desechos, dices ahí, es que el cielo se va a partir en dos, así como si un cojín, o un costal de lo que sea, se van a rasgar en dos, y va a salir la señal, o va a salir, de ahí, se va a dejar ver, va a entrar el hijo del hombre en su caballo, blanco, ¿te das cuenta de eso? Van a arder, o sea, va a ser como un, se abre y entra, y toda la oscuridad, porque el sol va a estar oscuro, y avergonzado, al igual que la luna, no van a dar su luz, la luz que se abre en esos días, de oscuridad horrorosa en la tierra, o en gran parte de la tierra, va a acabarse, porque la luz de Dios va a entrar, cuando los cielos se rasguen, entra a Cristo, y alumbra todo otra vez, es impresionante, esto me encanta, entonces esperando y apresurando, ok, serán desechos, y los elementos siendo quemados, se fundirán, los cielos encendiendo, serán desechos, y los elementos siendo quemados, se fundirán, pero, ojo, es que quiero aprovechar, para tener esta lógica, porque esto es muy, o sea, esto a lo mejor hace 20 años, o yo pienso que a lo mejor hasta hace un mes, para muchos es como, ay no, que citas tan difíciles, pero ahí te va, ¿para qué fundes un material? para purificar, no, porque al fundirlo, se está purificando por el fuego, el fuego saca a flote las impurezas, y las quitas, pero cuando tú lo fundes, es para destruirlo, y para que se acabe, acuérdate que la materia, y aquí si latinaron, no, no se crea ni se destruye, solo se transforma, obviamente se creó en el principio con Dios, y lo más seguro es que Dios ocupó elementos en la nada, y en el caos, porque él no tiene caos, él crea todo perfecto, pero lo que voy es que nadie desaparece las cosas al fundirlas, se funden para purificar, y para poderlas reutilizar de una manera mucho más preciosa, óptima, y como debe de ser, los elementos van a ser fundidos, para sacar lo que estorba, aún de la misma creación, pero el Señor va a de esa fundición, a rehacer todas las cosas, esto es parte del trabajo en el milenio, por eso la tierra va a ser algo caótico, por las copas, y las trompetas, y todo esto, pero es parte de lo que Dios va a mover, ver y fundir, para que en el milenio se pueda restaurar todo, ¿quién crees que tiene la chamba de restaurar las cosas con Cristo en el milenio? La iglesia, por eso el que aquí no sirve, allá tampoco sirve, es la verdad, ahí están las parábolas, se trata de eso en un sentido, si empieza a tener más sentido eso, entonces no está diciendo que el mundo se va a acabar, porque eso también es otra, que allá está en los púlpitos, el mundo se va a acabar, no, hay pastores que dicen que en este año se acaba el mundo, ya viene Cristo en este año, en este año, y tú en este año, pero ¿por qué? ¿por qué ya cumplió 70 años Israel como nación? No, 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 o sea, está muy padre eso, pero, ay déjalo, es que es buena onda, sí, pero está ignorantemente buena onda, o sea, no está bien eso, no está bien decir eso, el mundo no se va a acabar, va a ser purificado, se necesita mucho un fuegote, sí, el fuego de Dios, ay nanita, pero tú vas a tener un cuerpo glorificado en ese tiempo, ok, entonces fíjate, si queda claro esta parte, ¿verdad? no importa, el punto aquí es no decir algo que no está bien, no estoy juzgándolo, no estoy diciendo que hay un mensaje que no está completo, y todos lo van a ver, porque el que murió en Cristo, para eso iba a estar vivo con Cristo, viendo todo eso, sigamos, pero nosotros esperamos que según sus promesas, pero es importante entender las promesas, y no es la promesa para hoy, si tú ya entiendes esto, te das cuenta que no quieres una promesa para decretarla hoy, decreto ahora mi prosperidad, no, porque todo va a ser derretido, tú quieres promesas para cuando se derritan las cosas, tengas un capital de reserva celestial, en donde heredas algo, post derretimiento de la tierra, por así decirlo, post purificación, ¿si o no? entonces tú piensas decir, ok, las promesas no son para ahorita, no, pero tampoco son para Israel, en un sentido literal, o en el sentido de que no más son exclusivas para ellos, ok, están hablando de que son para Israel, la mayoría, dadas a Abraham, pero se van a cumplir en el milenio, y en el milenio también nosotros tenemos parte, de la recompensa de esas promesas, entonces, ¿cuáles son esas promesas? y entonces empiezas a estudiar las promesas, con una perspectiva, post esta era, milenial, porque te das cuenta que en esta era termina todo hundiéndose, ok, cielos nuevos, amén, y tierra nueva, señor, ¿cómo será eso? no tienes ni idea Samuel, ok, me espero al día, en los cuales mora, pero si nos da un adelanto, en los cielos y en la tierra nueva va a morar algo, la justicia, y si tú te vas a, porque aquí estamos, esto es muy 100% milenial, estos textos de Pedro, Apocalipsis 21, Apocalipsis 22, y a Isaías a granel, Isaías está lleno de eso, pero si nos vamos a Isaías, tenemos que entender, que la justicia que mora en los cielos, y en la tierra nueva, representa esto, ejemplo número uno, va a haber leones, junto a bueyes y vacas, y en vez de decir, van a decir, vaca, pasto, vaca, pasto, el pasto, tiene justicia, me gusta el pasto, y el buey va a pastar con el león, ya no va a haber animales, matando animales, de los cuales Dios demanda sangre, por el derramamiento de sangre, a un de los animales, Génesis 9, no nada más demanda sangre, del hombre que derrama sangre, sino también de las bestias, que derraman sangre de otro animal, por eso es que el mundo está sujeto, por causa del pecado del hombre, a un juicio, y está atado, Romanos 8, o sea que todas esas cosas bestiales, entre los animales que hay, es causa de la distorsión, provocada por el hombre cuando pecó, pero la justicia que va a morar, en los cielos y en la tierra, involucra, que el león va a preferir comer pasto, y no comer carne de toros, porque la justicia va a estar, en todo implícito en la creación, eso está impresionante, otro ejemplo, el bebé va a jugar, en el nido de la serpiente, con la coralillo, con el áspid, con las serpientes, vas a poder dejar a tus hijos, el domingo, o cualquier otro día, porque el domingazo, digamos que hasta va a dar pena, yo nací el domingo, yo sí amigo, porque va a ser todos los días con Dios, la intimidad, acuérdate, tú vas a poder dejar a tu niño, en el cuarto de oración, en el milenio, en un hoyo, un corral de hoyo, lleno de serpientes, de colores increíbles, para que los niños jueguen con ellas, porque no le van a hacer nada a tu bebé, bueno, le ve de la gente que esté produciéndose, y reproduciéndose en ese tiempo, ¿te das cuenta de eso? Eso significa la justicia de Dios, morando en el cielo y en la tierra, si más o menos dices, esto está muy loco, sí está muy loco, está increíble, vamos a hablar del milenio, mucho más adelante, los cuales mora la justicia, 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles, en paz, y tener entendimiento, perdón, tener entendido, que la paciencia de nuestro Señor, es para qué, como también vuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría, que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas, de estas cosas, de qué cosas, casi en todas las epístolas, Pablo está hablando, según Pedro, de los últimos tiempos, ¿te das cuenta de eso? Pedro está diciendo, Pablo, es un monstruo Pablo, Pedro está diciendo, Pablo está grueso hermanos, pero te quiero decir, que casi en todas las epístolas, Pablo, que está impresionante, habla de estas cosas, y si no tengo que aclarar, voy a leer el capítulo, de los últimos tiempos, y del milenio, dices, ¿en dónde? bueno, ya vas a empezar a entender Corintios, con otra perspectiva, vas a empezar a leer Romano, y dices, wow, vas a empezar a leer, Tito, y Timoteo, es decir, no inventes, ¿te das cuenta cuál es el enfoque? muy bien, y aquí Pedro agrega algo muy interesante, punto y coma, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales son los inductos, e inconstantes que hacen, como también quienes, con mayúsculas, está hablando de la ley, o sea, tuercen no nada más los mandamientos del principio, están torciendo lo último, para su propia perdición, así que vosotros, oh amados, sabiendo de entendimiento, guardaos, no sea que arrastrados, ¿por qué? y si a lo mejor ya no me toca vivirlo, a lo mejor me muero antes, pero hubo un error ahí, de los iniquos, caigáis, de vuestra firmeza, y hermano, esto no es un, por decirlo, en un absolutismo, radical, religioso, mala onda, enjuicioso, fariseico, porque casi todas esas palabras, me las han dicho, de una sentada, es que tú piensas así, y hablas así, y eres así, no es la intención, pero según esta cita, quiero nomás recordarte, cuál es el fin de tu fe, cuál es el fin de tu fe, te lo he dicho, creo que unas 30 veces, ver a Cristo, la certeza, de lo que se espera, es parte de la fe, y esperamos su venida, a un Pablo, en la mayoría de los epístolas, habla de esto, entonces, ser arrastrados, por el error, que provoca, caer de nuestra firmeza, es que nuestra fe, se basa en milagritos, o en cosas domingueras, cristianoides, y no en que un día, Cristo vendrá, ay no, pero está para el milagro, sí, pero eso no es la fe, la fe, es que un día, lo veremos a él, y cómo comenzó, que ahorita, aunque no lo vemos, está en nosotros, y está aquí, y que recompensa, quien le busca, así que búscale, porque él te recompensa, cuando lo buscas, no le gusta orar, entonces no vas a recibir recompensa, no si yo decreto, no no decretes nada, la recompensa, es por buscarlo, no por decretar, te das cuenta de eso, entonces aquí Pedro, está diciendo cuidado, porque el error, no es de que, ay no pasa nada, no, no es que, si pasa, si pasa, antes bien, creced en la gracia, y el conocimiento, de quien, en que tenemos, que crecer, en la gracia, en la gracia, pero la gracia es gratis, si es gracia gratis, pero hay que crecer en ella, y en el conocimiento, de nuestro Señor Jesucristo, nunca dice, crece en los milagros, o en las actividades, en lo que quieras, crece en el conocimiento, de Cristo, de nuestro Señor, y Salvador Jesucristo, a él se la gloria, ahora, hasta el día, de la eternidad, ok, entonces, vamos rápidamente, porque quiero dejarle, la idea clara, completa, vamos ahora, a ver que lo que Pablo dice, que es difícil de entender, hay muchas cosas, que es difícil de entender, pero quiero que quede claro, que difícil es, para los que no crecen, en el conocimiento, de Cristo, o sea, no, Pedro no dijo, que eran difíciles, las cosas de Pablo, para que, no, yo no las voy a leer, o tampoco, para que tú, yo soy ingeniero, con 50 maestrías, entonces, yo si las voy a entender, porque, creo que también, para el que es muy docto, va a ser cerrado eso, esto, esto es difícil de entender, salvo, que tú seas alguien, que crece, en el conocimiento, de Jesucristo, o que tiene, hambre y sed de justicia, o que se considera, como un pobre, en el espíritu, si no, entonces, para que escribió, la Biblia el Señor, no, o sea, digo, sería como, Señor, pues gracias por tus cartas, pero, son para los marcianos, no, no, son difíciles, porque los inductos, e inconstantes, tuercen, para su propia perdición, pero un constante, no es inducto, es un perseverante, y el que persevera hasta el fin, ese será salvo, estamos conectando los puntos, ok, entonces vamos a primera, no, que te dije, primera de tesalonicenses, por favor, es que quisiera leer el capítulo completo, desde el 4, pero vamos al 5, versículo 1, lee el 4, lee el 3, el 4 y el 5, lee todos, lean toda la Biblia, es increíble, si no, que te den ganas, como leer más la Biblia, como, ah, quiero saber más, y te das cuenta, que vas en 20 capítulos, y dices, quiero seguir sabiendo más, y es como, ok, primera de tesalonicenses, capítulo 5, fíjense, no, 5, 5, 5, pero lean de ustedes, desde el 4 si quieren, o desde el 3, no hay problema, pero vamos a, ahorita juntos, analizar el 5, para completar la idea, porque te acuerdas que te dije, que había un punto y coma con Pedro, en donde él pone un contexto, eso no lo he olvidado, él pone un contexto, de cómo hacer de dura la situación, vamos a cerrar esta paréntesis, que Pedro pone, entendiéndolo, con lo que Pablo enseña, igual, pone un paréntesis, explica el contexto, y luego dice, cómo es que vas a llevarse a cabo, todo esto, porque hay una pausa, fíjense, versículo 1, de primera de Tessalonicenses, capítulo 5, pero acerca de qué, muy bien, y de las ocasiones, o sea, de las estaciones, de los momentos, de las señales, de las tendencias, de saber los tiempos y las sazones, eso está encerrado entre líneas, en la frase, y de las ocasiones, y los tiempos, no tienen qué, no te gustaría que alguien, escriba una carta, a los congregados, y a la asamblea, de justos, en la privada de los reyes, y que esta persona, enviada por Dios, dijera, usted no tiene necesidad, del entender, o de saber más, acerca de los tiempos y ocasiones, porque lo que le está diciendo, a Tessalonicenses, esto está impresionante, la carta de los Tessalonicenses, me encanta, porque el Señor, es tan grueso, estos cuartos, es tan gruesos, y vivían en persecución, todo el tiempo, le estaban molestando, y encarcelando, y matando, hermanos, no tiene necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros, sabéis perfectamente, que el día de quien, pausa, cuál es el día del Señor, según nuestro, tiempo, no extraña el tiempo, cortito, imaginaria, porque la borré, séptima trompeta, que es la batalla, por qué ciudad, Jerusalén, o la del valle de quien, de Josafat, ese es el día del Señor, séptima trompeta, y aparece, pero el día del Señor, es cuando el pisa la tierra, para acabar con sus enemigos, porque es un día, dura treinta días su procesión, pero es un día, cuando el entra a Israel, en un día hace todo eso, es el día grande, y terrible del Señor, entonces, Pablo está diciendo, perfectamente saben, o sea, los de Salónica, sabían esto, por qué Pablo no escribió más, como Juan, en Apocalipsis, en Padmos, quién sabe, pero Pablo tenía muchas cosas, que no escribió, porque dice que no había, quien las pudiera recibir, porque todos eran maduros, que eran lechitas nada más, que Dios nos guarde de eso, hablando del paraíso y del cielo, no podía decir lo que había ahí, pero del día del Señor, sí podía, porque a estos dice, que ni siquiera tenían que recibir, otra enseñanza con el pizarrón, lo que estaba diciendo ahí, el pizarrón yo lo agregué, que cuando digan que, ahí está, tan, 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 entonces vendrá sobre de ellos, ¿qué? Repentina, pero tú puedes decir, fíjate, aquí vamos a hacer un ejercicio, en todo lo ancho de la palabra, dice que van a tener paz, ¿y qué? Cuando quienes digan paz, ¿cómo dice ahí? Ok, cuando la gente diga paz y seguridad, entonces que vendrá, pero según lo que yo te acabo de explicar, hemos estado ya comenzando a entender, qué tan rápido viene esa paz, esa destrucción repentina, qué tan repentina es esa destrucción, dímelo así propiamente, tres años y medio, el repentino del Señor dura tres años y medio, ¿por qué? porque de el aumento de dolores de parto, a el alumbramiento, hay tres años y medio, porque son siete años finales, ¿sí o no? Ya no lo notamos ahorita, pero yo sé que lo hemos dicho algunas cuantas veces, entonces después el siguiente miércoles lo recordamos, otra vez los siete años, pero aquí el punto, es que es repentino, pero no es de que, una brisa de ojos, ¡ay, ay, ya se acabó todo! Está temblando, y salen ahí los monstruos y los dinosaurios, o los chupacabras, los demonios, la gente todo lo que se inventa, ¡no, no! Es repentino, sí va a ser muy rápido, pero espérate, la iglesia, tú ya ahorita ya sabes algo, que muchos no saben, y es que va a durar tres años y medio, si es repentino, sí, pero tiene un lapso de tiempo, que los santos podemos aprovechar, los que estemos vivos en ese tiempo, para estar clamando, y pidiendo a favor de su justicia, es un ejercicio para que veas como, como no es así de que, ¡ay, rápido! Por eso palabras equivocadas como rapto, y eso es incorrecto, le dan más fuego a lo que está incorrecto, o es más leña para un fuego incorrecto, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, y luego aquí dice como qué, como los dolores a la mujer encinta, Pablo ocupa la misma analogía de Jesucristo, y luego dice algo muy grueso como Jesús en Lucas 21, y no qué, Lucas 21, ¿qué lea el 35? a ver, ayúdenme Lucas 21, 35, alguien lea lo rápido, para los que no están viendo internet, tienen chance de contestar a la pregunta que hizo ayer, porque el video no se pudo subir, por cuestiones técnicas, pueden ver esta clase, y pueden enviar su respuesta, tienen hasta mañana, ¿qué hora? a las 2 de la tarde, para concursar por su entrada gratis al Nazareto, porque estoy en un sentido tomando cosas de la clase de ayer, saludos, Lucas 21, Lucas 21, acuérdate que es el capítulo que habla de los últimos tiempos, igual que Mateo 24 y Marcos 13, a ver Javier, ayúdame, Lucas 21, 34, hasta donde yo pausa Javier, pausa, esa es la gran ramera, todo lo que involucra, ok, síguele, pausa, y venga de repente, sobre ustedes, a quien le está hablando Jesús, a la iglesia, a nosotros, entonces dice, vengas de repente, sobre quienes, sobre nosotros, entonces si viene o no viene, si nos toca, a la generación que esté viva, si viene sobre toda la tierra, pero Jesús está diciendo, tengan cuidado, de que en el inicio, de los dolores de parto, la gran ramera, que va a estar en aumento, para dejarle la plataforma lista, al anticristo, no lo seduzca con, repítelo, estas tres, glotonería, embriaguez, y afanes de esta vida, y cada uno, tiene en un sentido, cierta profundidad, para entenderse, y en su momento, lo hablaremos, pero estas tres, dicen, no se llenen, esto, anótalo, o agrégale, Efesios capítulo 5, para que veas, como Pablo dice, no se llenen, del vino, en donde hay disolución, sino más bien, sean llenos, del Espíritu Santo, cantando entre vosotros, salmos, e himnos, y cánticos espirituales, dando gracias al Señor, en vuestros corazones, entonces la manera, en la que, no vamos a caer, en el ambiente, de la gran ramera, que Jesús nos advierte, que no vayamos a caer, porque va a caer, como un lazo, sobre todos, pero la diferencia, es que aunque caiga, en el mundo, no todos van a ser, atados por ese lazo, porque no se embriagaron, con eso, como me guardo, de la gran ramera, canta la palabra, a tus hermanos, en otras palabras, júntate, en donde haya lugares, de oración continua, no es la moda, es la salvación, que Dios puso, para estos días, lugares de oración, día y noche, justicia pronta, se acuerdan de eso, Lucas 18, muy bien, estoy atando cabos, o si atando cabos, síguele Javier por favor, muy bien, el que sigue nada más, orad pues, o velad, para que sean que, pidan, o velen, para ser tenidos, por, dignos, y alguien digno, es alguien que lo merece, porque es digno de, obtener, o de merecer, o de ser librado de eso, la intimidad, produce, esa dignidad, para ser librado de eso, y ahí lo puedes conectar, con Mateo 25, las cinco vírgenes sensatas, un granito más de arena, para pensar, que no es opcional, orar, es voluntario, pero no es opcional, es la solución, muy bien, entonces, entendiendo esta parte, que Jesús está hablando, volvemos a Pablo, en Sanonisenses, dice, destrucción repentina, como los dolores de la mujer, encinta, y no escaparán, cuatro, más vosotros, aquí se acaba la pausa, del punto y coma de Pablo, al igual que el de Pedro, y después de que pone un contexto, de que va a ser, como ladrón, que no van a escapar, que será repentino, luego Pablo, quita la pausa, y vuelve a entrar, al punto principal, y esto es igual, que lo que Pedro hizo, Pablo es mucho más obvio, dice, más vosotros hermanos, que dice, no estáis en tinieblas, para que aquel día, que Jesús viene como ladrón, pero no para ustedes, porque no están en qué, en tinieblas, sino están en qué, por eso Pedro termina diciendo, en el capítulo 3, segunda de Pedro, que tenemos que crecer en la gracia, y en el conocimiento de Jesús, porque Jesús es la luz de Dios, y para estar en la luz, hay crecer en Jesús, entonces cuando venga, Jesús viene como ladrón, para los iniquos, pero para su iglesia, viene como el novio, viene como el esperado, como el deseado, es más, la iglesia canta, ven pronto, y por eso Jesús viene, amén, súper mega amén, exacto, habla de que va a ser, un contexto de noche, de tiniebla, oscuridad para la gente, porque va a estar, súper engañada, acuérdense de esta parte, en el alumbramiento, en la gran tribulación, está una marca, de la bestia, número de hombre, 666, y es un pacto, en alma y cuerpo, con el diablo, que tiene como intermediario, el anticristo, y al falso profeta, la gente se va a vender, va a pactar con Satanás, se va a marcar, ese pacto, es literalmente, apostatar de Cristo, negar que Cristo, es el hijo de Dios, y ya no es algo, por lo cual se puede, o se debe de orar, Juan en sus cartas, dice, hay un pecado de muerte, hermanos, iglesia, por el cual yo les digo, por ese pecado de muerte, no se debe de orar, ni de pedir, y es el mismo pecado de muerte, que se le conoce, como la blasfemia, contra el Espíritu Santo, y la blasfemia, contra el Espíritu Santo, es esto, negar que Cristo, es el hijo de Dios, entonces, la marca, es como, literalmente, una marca, que va a distinguir, quienes ya, niegan, en alma, cuerpo y espíritu, que Dios, envió a su hijo, para salvación, no, 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 no tiene que confiar, el sello, es un sello, que ha pasado en este tiempo, el judaísmo, es como, ser un guadalupano, ser uno de la nueva era, y Dios todavía puede, rescatarlos, con el Espíritu Santo, pero el sello, el sello, es ya, literalmente, están perdidos, esas son las tinieblas, totales, por eso, es que el ambiente de tinieblas, va a ser muy fuerte, porque va a haber gente, que se vendió por completo, ya, o sea, nada más, su fin, es que Cristo venga y los mate, o los judíos de Dios los mate, o aunque sobrevivan, el Señor los va a matar, porque tienen la marca en contra de él, y van directo a la, bueno, al lago de fuego, cuando venga el juicio, entonces, a eso se refiere el contexto de la noche, de oscuridad, de tinieblas, Jesús viene como ladrón, para los que no están preparados, porque Jesús en sus parábolas dice, bueno, si supieras cuando, a qué hora viene el ladrón, sino que harías qué, pelarías, la iglesia no sabe el día y la hora, pero sabe, los momentos, las estaciones y las etapas, con mucha más razón, tenemos que qué, que estar velando, orando, claro, la necesidad de orar, sin cesar, sin desmayar, sin cesar, en todo tiempo, sin cesar, porque todos vosotros, versículo 5, porque todos vosotros, sois qué, e hijos de quién, o sea, más claro aquí no puede ser, ya el Pablo hasta ahí le pone, hijos de luz, hijos del día casi, casi como yo ahorita, sin cesar, sin cesar, no estaba como insistiendo, no somos de dónde, o sea, hasta parece que está redundando aquí el Pablo, pero es que dice, tienen que entenderlo hermanos, porque muchos van a decir, no es que va a ser un rapto secreto, y quién sabe qué va a pasar, no, no, no son de la noche, no son ignorantes, Cristo no tiene una iglesia ignorante, la ignorancia la que iba a traer el diablo, porque al diablo no le conviene que la iglesia ore, porque cuando ore desata los juicios, una iglesia a qué hora, es la penicilina para Satanás, entonces Pablo dice, porque el diablo no deja de moler, yo te voy a insistir en buena onda, son hijos de la luz, son hijos del día, no somos de la noche, ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos, y acuérdate que la analogía de Pablo para dormir, es igual que qué, que morir, y aquí no está hablando de la muerte física, aquí está hablando de una muerte espiritual, dice, no estemos muertos en el espíritu, como los demás, que no más van a la iglesia por ir, pero en su espíritu están todos muertos, sin entendimiento de nada aquí, no sean muertos, estén vivos en el espíritu, igual a lo que Pedro dijo, crezcan en la gracia, y en el conocimiento de Jesucristo, esa analogía, no es que el Pablo era más rebuscado, porque era políglota, y era un fariseo de fariseos, Pedro era un pescador, pero los dos están llenos del espíritu, impresionante, si no velemos y seamos qué, sobrios, Lucas 21, ya lo leímos, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan, y lo que Flor preguntaba o comentaba, es lo mismo, sigue hablando de un ambiente, de tinieblas, de una embriaguez con el mundo, los afanes de la tierra, ¿qué es un afán de esta era? ¿Tú vas a ser un afán de esta era? La alimentación, la cándida, es un afán, la cándida, o sea, porque está de moda todo eso, que la cándida, no comas esto, que el gluten, pero te estoy poniendo uno muy, uno muy palpable para muchas mujeres, en este lugar, porque sé las historias, y no pasa nada, no estoy condenando nada, para que sepan, que se puede volver un afán, pero vamos a hablar de un afán, un poco más diluido, la educación, es que si no estudias, no eres nada, no eres nada para el mundo, pero para Dios, tu éxito no depende, de que si estudiaste o no, tu éxito depende, de que te sientas y vivas, como amado de Dios, y reacciones como amante para Dios, ahí está tu éxito, ay Dios me ama así, entonces eres exitoso, wow, de eso se trata la clase de David, va en el curso de David, ok, entonces, es interesante, porque son los afanes, el trabajo, ay no tengo que comer, no te afanes, acuérdate lo que dijo Jesús, porque te afanas, los pajarillos, que la sal le tira a sus nidos, no, el Señor les da de comer, sin hacer nada, más que, y no les falta nada, ustedes no valen más, hombres de poca fe, que los pajarillos, si, entonces, porque te afanas, Jesús, Mateo 7, ahí estoy citando, dice, no se afanen, pero Jesús, en Lucas 21, dice, los afanes, vivir de noche, es estar afanado, ay mis hijos, ay mi esposo, mi esposa, mi trabajo, mi coche, mi casa, lo que quieras, la comida, insisto, mi mascota, en el peor de los casos, no, ay el ministerio, la iglesia, ay, que va a pasar con la iglesia, de quien es la iglesia hermanos, quien crees que le importa más, la iglesia, a ti, o a Cristo, te la ponete más suave, o sea, más padre, espero que te parezca padre, quien crees que puede amar más, en el caso de los que estamos casados, a tu esposo, a tu esposa, a tu cónyuge, tú o Cristo, quien crees que lo ama más, Cristo, quien crees que va a pedir mejor al padre, por tu cónyuge, tú o Cristo, ay no, pero yo veo como es, y que Dios lo guarde, y ya le digo Señor, cámbialo y lo que sea, quien crees que quiere más, que cambie, Cristo o tú, entonces en quien tienes que descansar, en Cristo, y su obra, y así aplícalo en todo, entonces para que te afanas, porque la religión nos gana, y cuando el conocimiento, es puro conocimiento neto, es el afán, y de Dios no viene la ansiedad, si lees la Biblia y te pones ansioso, y temeroso, y te angustias, entonces estás leyendo con los ojos chuecos, con una perspectiva bien torcida, en serio, con todo respeto, a la verdad de Dios, en serio, cámbiate los ojos, y para eso tenemos que hablarlo con colirio, y sabes que es el colirio, bueno no te voy a explicar, porque ya estamos, medio desviando en un sentido, pero esta padre, pienso yo, el colirio, en pocas palabras, es poder ver al Hijo de Dios, o sea, cuando tú estás leyendo, y dices, ay no Señor, entonces mis hijos, o mi esposo, entonces que va a pasar, y mi hermano, mi tía, que no ha entendido, y que sigue en adulterio, lo que sea, lo que sea, no, no, que ama más a tu hermana, o sobrina, o quien sea que está en pecado, Dios, porque, porque me dio a Cristo, ajá, y Cristo murió por él, ah es verdad, vuelve a salir la Biblia, y te angustias, entonces ponle pausa, porque vas a estar leyendo conocimiento, y busca, dos frases, que te conecten con Cristo, y empieza a verlo a él, y su hermosura, va a lavar tus ojos, y cuando tus ojos sean limpios, con su hermosura, que estés, estés puro, estés puro, en pocas palabras, realmente estás listo, para poder verlo, entonces lees la palabra, y vas a entender, lo que él quiere que entiendas, lo que realmente tienes que entender, y vas a recibir de su palabra, paz, porque en el espíritu, fuimos llamados a vivir, recibir, o a estar en gozo, paz, y justicia, tú y yo tenemos que caminar, en medio de lo peor de lo peor, en gozo, en paz, y en justicia, ay no, pero está bien gacho esto, está pasando esto, está horrible, gozo, paz y justicia, ¿cuál gozo, paz y justicia? es que tienes colirio, vamos con el señor del colirio, no, Jesús, sánalo, ¿quieres Samuel? si quiero maestro, Jesús hijo de David, tócalo, y sus ojos otra vez, ¿sabías que el milagro más padre, o de los más padres, quiso Jesús? ¿a cuántos hijos sanó? sepa Juan cuántos sanó, porque Juan es el que escribe, ¿no? el apóstol Juan, que si se hubieran escrito todos los milagros de Jesús, no cabrían los libros en la tierra, ¿sí o no? entonces por eso sepa Juan, ¿cuántos fueron? porque Juan es el que dijo, fueron muchos milagros, ok, no fue Lucas el médico, fue Juan, entonces el hijo de ese video, entonces, pero sabemos que hubo dos ocasiones, hubo un ciego en donde solamente le dijo, ok, quiero, eres sano, y se acabó, pero hubo otro, en el evangelio de Juan, capítulo 9, si no me equivoco, en donde él escupe, hace lodo, y se lo embarra, y luego dice, ve lávate y va a estar increíble, ah no, de hecho ahí se lo lava él mismo, ¿no? no, si fue ahí se lava, gracias, ajá, la diferencia entre los dos cieguitos, o ciegos, es que en uno solamente él dijo la palabra, y él quedó al nivel de ver la diestra de poder, la diestra del señor poderosa es, anunciaré sus maravillas, ¿no? con un clamor de gozo exalta a mi señor, hay que sacarlo, ok, él es la diestra de mi salvación, ok, la fuerza de mi salvación, entonces, ese ciego se quedó al nivel de la diestra del señor poderosa es, se quedó al nivel de Moisés, de los relámpagos, de las llamotas, del fuego, y de todo eso traducirlo en ley, ordenanzas y mandamientos, pero el otro ciego llegó a un nivel de David, en donde si fue al cielo David, o vio la gloria de Dios, pero él vio la hermosura de la santidad, acuérdate que el primer hombre en registrar esta frase tan loca y alucinada fue David, no fue Moisés, los dos más pesados que vieron a Dios en el antiguo testamento fue Moisés y David, y David, la diferencia de Moisés es que dijo, wow, yo vi tu santidad, tu trono, tu arca, pero lo traduzco así, eres hermoso, y Moisés, uf, es duro, y las tablas, y vamos a soltar ley, le tocó hacer eso, a David no, suertudo, no en un sentido, aunque Moisés disfrutó a Dios y lo que sea, pero el punto aquí es que el otro ciego estuvo en el nivel de David, porque Jesús no se manifestó al nivel de la diestra del Señor poderosa, y no estoy diciendo que está mal, es increíble, pero él se manifestó al nivel de ver su hermosura, porque Jesús tuvo un contacto con el Jesús de su saliva, su ADN, mezclado con la tierra, que hizo Dios, hizo un alma viviente, la forró de arcilla, y luego sopló a espíritu o neuma de vida, de su misma vida, Dios le dio al hombre para que tuviera vida, Jesús estaba replicando el milagro en ese sentido, esa esencia del milagro, de la vida en el hombre, al principio de la creación con este ciego, o sea, este ciego tuvo contacto con Jesús, tuvo del ADN de Jesús, es más, quizás en esa tierra, Jesús le estaba haciendo nuevos ojos, es una locura eso, eso habla de que no se quedó a nivel de la diesta del Señor, se quedó a nivel de wow Jesús, tócame, y tú decir cuál fue el fruto de que lo tocó, el otro ciego no supo quién lo sanó, pero el ciego de Juan 9, cuando lo corrieron de la sinagoga, se burlaron de él, por el toque de Cristo, él nunca negó a Cristo sin saber quién era, creyó en el invisible pero real, y cuando Jesús se le aparece, le dice, crees en el hijo del hombre, ¿quién es él para que yo crea en él? Soy yo con el que estás hablando, Jesús se le manifiesta físicamente, a quienes con quien tiene contacto en la intimidad, es increíble esto hermanos, entonces tenemos que entender, que Jesucristo está diciendo, y Pablo no estén de noche, no se llenen de ansiedad, ustedes son de la luz, ¿cómo estoy en la luz? Canta la palabra, declara la palabra, ya no tengo fe, la fe viene por el oír, y el oír ¿por qué? la palabra de Dios, haz que no puedo leer, pues dile a alguien que si pueda leer, que te la lee en voz alta, y tú que sea de los ojos, acuéstate, y échate un sueñito ahí, escuchando la palabra de Dios, en serio, no que te duermas literalmente, aunque si te duermes, a mí me pasa mucho, es increíble, pero si no te duermes, también es increíble, porque tú estás oyendo, y te estás llenando de fe, termino con esto, pero nosotros que somos del día, Pablo insiste, versículo 8 del capítulo 5, de San Onicenses, pero nosotros que somos del día, del día, seamos ¿qué? sobrios, habiéndonos vestido, con la coraza ¿de qué? fíjate, te lo acabo de decir, para ser sobrios y del día, tenemos que caminar ¿en la qué? en la fe, y según 1 Pedro capítulo 1, la fe es la entrada al reino de los cielos, y la fe es la salvación del alma, si no hay fe no salvaste el alma, si no hay fe no entras al reino ni a patadas, qué grueso está esto, y de amor, la coraza de fe y de amor, habla de la comunión, el primer mandamiento de la fe, y del amor, habla del segundo mandamiento hacia los hermanos, y con la esperanza de la salvación, como un casco, o sea que nunca se te olvide, que un día serás salvo, ya sea que vivas o mueras, serás secuestrado, raptado o arrebatado, arrebatado, ok la palabra correcta, porque no nos ha puesto Dios, para ira, sino para alcanzar ¿qué? por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que ¿qué? y aquí velemos, representa ya sea que estemos vivos, en estos días de gran tribulación, esperando su venida, o que ¿qué? que muramos, muy bien, ya sea que vivamos o muramos, lo que pase primero, vivamos ¿qué? juntamente con Él, por lo cual animaos unos, o anímense unos a otros, y edifíquense unos a otros, así como lo hacéis, entonces es increíble entender, que si es algo muy duro, es algo muy terrible, es algo catastrófico, pero para los que están en tinieblas, porque para ti, para mí, es lo que tiene que acontecer, porque después de ese tiempo, viene la restauración, de todas las cosas, incluyendo nuestro cuerpo nuevo, y nuestras recompensas, bien, ok, vamos a orar, y vamos a continuar con esto, el siguiente miércoles, si nos toca todavía ¿verdad? si, no, este es primero, ok, le toca a mi papá, este miércoles, pero el que sigue me toca a mí, ahí seguimos, si porque el que sigue es con mi papá ¿no? bien, pónganle pausa a eso, no se les olvide, lean Daniel, por favor, lean Tesalonicenses, primera y segunda, lean primera y segunda de Pedro, lean Mateo 24, Lucas 21, para que estén familiarizando por favor, con estas citas, ok, tienen de aquí hasta el otro miércoles, en 15 días, porque el que sigue le toca a mi papá, para estar seguinando de todo esto, ok, si, amén, háganlo por favor, o hagámoslo todos, muy bien, y si quieres venir a los sets de oración, vente, te recomiendo los míos, porque están muy buenos, te recomiendo los míos, porque estamos cantando con esto, estamos orando, intercediendo, pero también estamos orando con el Salmo 110, Apocalipsis 4, y tú puedes venir a estudiar estos versículos, esos capítulos, y estar escuchando, lo que cantamos aquí antifonalmente, con respecto a esto, ok, digo, es una promoción ahí, para que se antoje más, ok, perfecto, Padre te damos gracias por tu palabra, y bendecimos tu santo nombre, solamente queremos darte gracias, por la capacidad que nos diste, por medio de Cristo, la obra redentora, y por eso es que tenemos tu espíritu, tenemos la capacidad Señor, de poder entender, lo que tú quieres Señor, como parte de tu plan, hay un deseo en tu corazón, y es darle a Cristo a las naciones, y es que Él vuelva, ya son de Él, pero Él tiene que volver a tomarlas, y sabemos que eso arde en tu corazón, el día de tu venganza, el día de tu venida, el año de tus redimidos, la salvación de Israel, está en tu corazón Señor, queremos unirnos a ese sentir, pero no vamos a poder unirnos, en intelecto, o como moda, o como movimiento Señor, religioso o cultural, no Señor, queremos unirnos en el Espíritu, tú nos has dado la mente de Cristo, y hemos recibido, dominio propio, para sujetar el entendimiento, ceñir los lomos de nuestro entendimiento, y hemos recibido también, un espíritu de vida, el espíritu de Dios, el espíritu del Padre, no el de este mundo, ni la mente de este mundo, ni de temor, por lo tanto queremos vestirnos, con el yelmo de la salvación, con ese entendimiento, de que un día te veremos, pero también tener el escudo, y la coraza, de la justicia, y de la fe, para poder resistir, los dardos del enemigo, pero también para poder resistir, los afanes de este mundo, para poder resistir, las glotonerías, y todo lo que nos invita, a estar en tinieblas, no queremos estar en tinieblas, porque somos de la luz, somos hijos de luz, así que Padre, te pido por un entendimiento, en mis hermanos, no nada más los tan presentes, en cuerpo, sino los que nos ven por internet, Señor, te pido por un entendimiento, en nuestro espíritu, para poder caminar, de día, Señor, preparándonos, para aquel día glorioso, bendice también, nuestros diezmos de ofrendas, y gracias, por tu bendición, en Cristo Jesús, te amamos, Padre eterno, Amén. y aquel que quiere dar, a aquel que quiere dar, a aquel que quiere dar, que creer en la energía, Gracias.